Con la finalidad de abrir a la ciudadanía la oportunidad de participar en la elaboración de los planes para incentivar en la población de todas las edades el hábito de la lectura y el acercamiento a los libros, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realiza durante el mes de febrero la consulta ciudadana sobre fomento a la lectura y el libro 2015. Resultado del trabajo conjunto entre las instituciones que integran el Consejo Nacional de Fomento para el Libro y la Cultura, la consulta tiene como propósito la elaboración del programa de fomento a la lectura y el libro de los próximos cuatro años. La consulta está dirigida a profesores, promotores de cultura, gestores culturales, mediadores de fomento a la lectura, profesionales, maestros de aula, escolares en activo o pensionados, libreros, bibliotecarios, estudiantes y a personas interesadas en aportar ideas o acciones que contribuyan a la cultura del libro y la lectura en México. En la liga www.conaculta.gov.mx-consulta se encuentra el cuestionario en el que, entre otros temas, se pregunta si conoce algún programa de fomento a la lectura y si es así, se pide mencionar los programas que recuerde y qué es lo que, desde su experiencia y punto de vista, hace falta en México para acceder a la cultura del libro, bibliotecas, bibliotecas virtuales, salas de lectura, centros de cultura, círculos de lectura o libro clubes. Asimismo, se le invita a poner en orden de prioridad el segmento de población al que deberían enfocarse o abocarse los programas, ya sean niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. Otros apartados se refieren a la participación del consultante en el fomento de la lectura en su comunidad y se cree que la lectura se incentivaría con un servicio de préstamo a domicilio en espacios como la escuela, el trabajo, la casa, el transporte público, lugares de espera como hospitales, oficinas de gobierno, pasos fronterizos o plazas, parques y centros comerciales. En otro inciso, se abre la oportunidad para opinar acerca de quién debe tener la responsabilidad del fomento a la lectura en México, ya sea autores, editores, libreros, bibliotecarios, promotores de libros, mediadores de lectura, profesores, padres de familia, el gobierno o los medios de comunicación. La consulta ciudadana sobre fomento a la lectura y el libro 2015 se mantendrá abierta hasta el próximo 28 de febrero. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.